Hoy tenemos como aperitivo de clásico de otro gran partido. Es un plato de entrada. Sí, claramente. Para el gran partido. En una zona, un plato de entrada, no sé si te diría plato de entrada. Es un plato principal este, porque la zona esta se puso caliente después de los resultados de ayer. La zona A, donde River tendrá que visitar a Huracán. Sí, un River al que todos vemos como favorito, candidato, va a estar. No se puede descuidar. No, porque los demás están metiendo presión. Siguen sumando. Todavía tiene que jugar Vélez. Es cierto, Vélez se va a sacar puntos con Talleres. Claro, juegan entre sí. Es el otro que está ahí pegado a River. Entonces, eso es como una ventaja para el millonario. En contraposición, peleando desde otra realidad, esta Huracán. Sí. Que lo que busca, lo que plantea es hacerse mimos para empezar de acá en adelante a recuperar un equipo que tuvo una mala Copa de la Liga. Una mala Copa de la Liga, pero son estos típicos partidos donde jugás contra el mega favorito y sabés que si sacás un buen resultado quizás empezás a cambiar un poquito el semblante. Y hace así, con la carita, siente Guido Patricio. Ya le damos la bienvenida a Guido, a Juan Patricio. Guido, considerás que estamos alineados, que ante un buen resultado con River, más allá del mal andar de Huracán en esta Copa de la Liga, puede empezar a cambiar un poquito el ambiente en el globo. Buen día, Agos Pablo, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, sí, acuerdo completamente con lo que están diciendo. No tuvo para nada una buena Copa de la Liga Huracán. Frank Darío Kudelka se mostró bastante confiado estos días cuando habló en conferencia justamente acerca del partido con el millonario. Si lo sacaría adelante a Huracán, él considera que este partido puede llegar a ser un antes y un después en la recuperación. Recordamos que Kudelka volvió al globo hace dos partidos, solamente dirigió contra Argentino Juniors y contra Barranca Central. Fue un empate con el bicho, fue derrota con el guapo. Hoy contra River de local, va a buscar los tres puntos, recuperó jugadores y ahora vamos a repasar un poquito justamente la nómina que ayer presentaron a través de las redes sociales el club oficialmente para mostrar que tiene a disposición a los 24 jugadores del plantel Frank Darío Kudelka. Bien, eso es importante, tener a disposición a los jugadores. Entonces, mientras tanto, Juan Patricio, yo me estaba riendo recién porque cambió, me parece que el lugar a donde habitualmente lo vemos a Juan... En que se fue al Duco. Ah, por eso digo, ¿a dónde está Juan? Está a punto de entrar, le están por abrir las puertas del Duco. Ah, muy bien, digo. Desde temprano. Desde temprano, tiene una jornada larga usted, Juan Patricio, ¿cómo le va? ¿Cómo va? Hola, 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 Pablo, abrazo también para Guido. Sí, desde tempranito estamos aquí en el Duco a la espera del partido de esta noche, 20.30. Quinta River está concentrado en el Estadio Monumental, ayer por la tarde-noche fue la última práctica en Ezeiza. De Michele finalmente decidió convocar a todos los futbolistas que integraron la fecha FIFA. Hay 25 futbolistas en esa nómina, en esa lista, dos van a quedar al fuera del banco de los suplentes. Yo imagino, por lo que ha trabajado en la semana y por lo que estuvieron viendo en cuanto a la recuperación, que tanto Paulo Díaz como Nicolás Fonseca seguramente descansen y que Echeverry y Solari van a formar parte del banco de los suplentes sabiendo que tuvieron un día más de recuperación por haber jugado el lunes y no el martes y haber integrado la práctica desde el día miércoles. Por lo tanto, Solari hasta corre con chances de ser titular junto a Borja en la delantera, pelea ese lugar con Colidio. Y la duda, me parece, de aquí al horario del partido va a ser la saga central. Porque Paulo Díaz seguramente va a descansar, González Pírez va a ser titular y tiene que definir el técnico de River, que no lo ha confirmado y que ha hecho diversos trabajos en la semana, quién va a ser ese segundo marcador central. Está Sebastián Bocelli como principal alternativa, está también David Martínez como alternativa en cuanto a un futbolista de perfil zurdo. Y sumó también a Daniel Zavala, al futbolista de 20 años, este chico de las divisiones inferiores, que todavía no ha debutado oficialmente en primera, que estuvo el viernes pasado en el Amistoso en Mendoza, que puede jugar de cuatro o de dos. Es diestro, ha tenido un muy buen año pasado en reserva y es una pieza que suma el técnico de Michelli sabiendo que seguramente Paulo Díaz tenga descanso pensando en el debut de Copa Libertadores. La de Zavala la ves en orden de las tres alternativas que nos estás poniendo para Paulo Díaz. ¿A quién ponés como que tiene más chances hasta el que tiene menos? La de Zavala yo la veo medio lejana, sobre todo por la presión que le pusieron a River los otros equipos en la zona A para la clasificación, más allá de que sabemos que River es candidato y favorito a estar dentro de los cuatro. Coincido, coincido, Agos, coincido. Los resultados de ayer con los triunfos de Barracas y de Argentinos Juniors lo obligan un poco más a River a conseguir un resultado positivo aquí en Parque Patricios. Yo imagino que Bocelli va a integrar la saga con González Pires. Después obviamente las alternativas de Martínez y de Zavala están porque por algo fue convocado el juvenil sabiendo que seguramente el chileno ni siquiera forme parte del banco de los suplentes. Sería una sorpresa que obviamente yo creo que sería tan llamativo que Paulo Díaz juegue como que juegue Zavala. Claro. Porque al menos lo que ha trabajado el técnico durante la semana es darle descanso al chileno y que el juvenil sea parte de la nómina para tener un jugador más sabiendo que Ramiro Funes Mori está con una Sinovitis y no va a formar parte del banco de los suplentes y que es un jugador que también puede oficiar como lateral derecho. Entonces desde ese lado suma River alternativas a sabiendas de que Santiago Simón en el último tiempo ha jugado también como mediocampista, como volante. Bueno, quédense los dos. Guido, Juan, el Ducó, nosotros y a los técnicos también los tenemos. Por ahora afuera, en cualquier momento tendrán que ingresar. ¿Cómo les va, compañero Guido, Juan? Hola, chicos. ¿Cómo andan? Bienvenidos. ¿Cómo andan? Buen día, ¿cómo están? Buena mañana, buen viernes. Bueno, para seguir por esta vía de los locales y siempre tienen prioridad, Guido, estamos con vos. Allí estás en la zona de Parque Patricios. ¿Qué novedades para un huracán que necesita sumar día 3? Está lejos de la pelea para entrar a los play-off, pero ya lo veníamos remarcando en esta semana. Sumar día 3 y encima si esos 3 puntos los sumás ante un grande como es River y te hace olvidar un poquito todo lo malo que estuviste haciendo. Exactamente, porque no son todas malas noticias para Huracán. Está concentrado desde ayer a la noche con dos sorpresas. Y las buenas noticias son que Federico Fattori y William Salarcón están en la convocatoria justamente para este partido frente a River. El primero, Federico Fattori, lo operaron el 17 de noviembre. Está volviendo a la convocatoria después de más de 4 meses. 4 meses y 12 días aproximadamente después de lo que fue su operación en el tobillo derecho externo por el lado de William Salarcón. Vuelve de un desgarro en el aductor derecho. Y todo indicaría que el chileno va a ser titular en este partido frente a River esta noche aquí en el Duco. Bueno, y por tu lado, Juan, ¿por dónde tenemos que empezar a pensar el equipo de Michelis? La verdad que después de lo que fue ese amistoso con Independiente Rivadavia, en los días de descanso, bueno, en el medio llegó la palabra de Leo Poncio. La fecha FIFA. La fecha FIFA con los seleccionados. Pero River tiene ruido en el mundo interno. ¿Qué esperamos para esta noche? Sí, por eso necesito una victoria para descomprimir un poco todo lo que ha sido el post-Mendoza, esa derrota dolorosa por la forma, por el resultado tan abultado, y por todo lo que se generó después, interna y externamente. Yo creo que para la jornada de hoy, River no solamente necesita el triunfo para, obviamente, desde lo numérico, empezar a poner un paso más en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, sobre todo después del triunfo agónico de Argentinos ayer y del triunfo de Barracas, también posicionados bien en la zona, sino también para generar un impulso importante desde lo anímico de cara al partido del martes en el debut de la Copa Libertadores. Concentró 25 jugadores Martín de Michelis. Están todos los convocados de la fecha FIFA. Lo que va a hacer el entrenador es darle descanso a la mayoría. Yo creo que el único que tiene chance de ser titular, además de Franco Armani, es Pablo Solari, que el lunes pasado no fue titular con el Sub-23 y solo jugó un puñado de minutos. Se entrenó el miércoles, se entrenó el jueves con el equipo y hoy podría estar en la delantera. Después, tanto Echeverry como Fonseca como Pablo Díaz descansarían de cara al compromiso de Copa Libertadores. Por lo tanto, imagina un equipo con mayoría de titulares, pero con la duda de quién va a ocupar la saga central junto con Leandro González Pírez, ante el descanso que va a tener el chileno Pablo Díaz. Bueno, se hablaba de Bocelli, ¿no? De que era una posibilidad. Sí. Ha trabajado Chechu con Sebastián Bocelli durante la semana, pero también lo ha hecho con David Martínez, con ese perfil zurdo que muchas veces busca el entrenador. Recordemos que no está Ramiro Funes Mori por la Sinovitis, que todavía lo margina de estos compromisos del equipo millonario, pero convocó también a Daniel Zavala, Martín de Michele, este juvenil que tuvo minutos en Mendoza, que ha tenido cinco participaciones en el banco de los suplentes en este semestre, que ha formado parte de la pretemporada, y que puede jugar tanto de primer marcador central como de lateral derecho. Es diestro, viene teniendo muy buenas actuaciones desde el año pasado en reserva, por lo tanto es una alternativa más que suma al entrenador, y que también fue evaluado por el técnico en la semana. Veremos finalmente si tiene la oportunidad de debutar o si sostiene a Sebastián Bocelli como integrante de la saga central junto con Leandro González Pírez para el partido de esta noche. Guido, ¿y quién para ir contra esa saga? Huracán ha probado distintas opciones a lo largo del campeonato, Gárate, Puceto, no sé Marcelo Pérez, si se puede meter el paraguayo después de lo que fue el Proolímpico. ¿Quién? El resto parece tener una línea, después también repasalo, pero ¿cómo sería esa ofensiva de Huracán? Por supuesto, la ofensiva de Huracán iría delante de la mitad de la cancha, Irán Echeverría y Williams Alarcón. Por delante de ellos, Masanti, Puceto y Fertoli, y la duda está en la referencia de área. Como bien decías recién, Agus, tiene que ver con la duda si va a ir de la partida Garate, que fue el titular en los últimos dos partidos, en los únicos dos partidos de este último ciclo de Cudelca en Huracán, o si también va a ir Marcelo Pérez. Esa es la duda, el resto del equipo prácticamente que estaría resuelto, pero el 9 es donde entran las dudas justamente para el director técnico del Globo. Bueno, mientras también nos ponemos a pensar en toda la travesía que va a tener que realizar River, por eso también el motivo del partido de hoy viernes. No, no es común que a River lo veamos jugar un viernes, pero con este compromiso de Copa Libertadores esto va a comenzar a suceder. Repasabas recién lo de Funes Mori. Digo, qué mala suerte que ha tenido River en esto de repatriar nuevamente a exjugadores. Digo, le pasó con Funes Mori, le pasó con el Pitti Martínez, también le pasó con Lanzini. Es mala suerte. Es mala suerte. Graneviter. O quizás no eran jugadores para ir a buscar. Esa respuesta capaz que la tiene Juan. Depende. Salvo el Lanzini. Yo creo que depende cada caso. Lo de Pitti Martínez realmente ha sido una desgracia, porque en la pretemporada venía mostrándose muy, pero muy bien. Es cierto que el año pasado tuvo una larga recuperación de la rotura ligamentaria, y lo que ocurrió en la pretemporada fue un mal movimiento en soledad, yendo a buscar una pelota en el primer amistoso en Estados Unidos, y otra rotura ligamentaria para Gonzalo Martínez, que son algunas lesiones que difícilmente se puedan prever cuando uno va a buscar un futbolista. Lo mismo con Graneviter, primer amistoso de la era de Michelis, se fractura el pie y queda marginado más de seis meses hasta volver en el segundo semestre del año pasado. Después es más debatible lo de Funes Morio y lo de Lanzini, porque no han tenido lesiones óseas o lesiones de larga duración, y cuando tuvieron la oportunidad de jugar y de tener continuidad, no se han podido asentar. Lanzini el año pasado jugó toda la Copa de la Liga y terminó perdiendo el puesto. Este año estuvo más de 50 días parados por un desgarro. Funes Morio ahora vuelve a caer de la nómina de convocados por esta sinovitis que arrastra hace varios partidos. El año pasado también tuvo complicaciones físicas, yo creo que dividiría los casos entre los que tienen lesiones óseas de larga duración y los que realmente han tenido más chances y no se han podido ganar su lugar en el campo. Por eso, para mí, de cara a lo que se viene, sacando lo del Pitti Martínez, está el foco puesto en lo que puede ofrecer Graneviter, en lo que pueden ofrecer Lanzini y Funes Mori, porque son futbolistas que River necesita. Recién hablaba de lo de Copa Libertadores. River el martes arranca su camino por Copa Libertadores. Después juega domingo contra Central, jueves contra Nacional y fin de semana contra el Instituto con fecha confirmada. Por lo tanto, se le van a venir cinco partidos, muy pero muy importantes para lo que va a ser el pulso del equipo. Por lo tanto, va a necesitar esta competencia interna a tope. Y ahí es donde van a tener que aparecer los niveles que no ha podido conseguir de estos jugadores que River fue a buscar. Dos cositas quiero decir para ir cerrando este tema. Viene muy bien la recuperación del Pitti Martínez, muy bien. No lo van a apurar, claramente, pero viene muy bien la recuperación del Pitti. Y después, con este tema de los jugadores que River volvió a repatriar, dicho por los protagonistas mismos, no es fácil volver de fútbol europeo y adaptarte una vez más al fútbol argentino. No es sencilla esa tarea. A todos les ha costado. Bueno, chicos, vamos a volver a tomar contacto con ustedes a lo largo de esta edición de SportsCenter, de todas las ediciones de SportsCenter. Durante toda la jornada, el partido termina a 10 y media de la noche. Le hacemos toc-toc a las teles de todos los espectadores que se levanten. Que se levanten, que estamos con mucha información, porque hoy juega River, juega Huracán y hay muchos partidos interesantes por delante. Gracias, chicos. Un abrazo enorme. Así es, familia millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe. Se viene el debut de River en la Copa Libertadores y el inicio de un nuevo sueño. Los dirigidos por Martín de Michelis visitarán el próximo martes a Deportivo Táchira por la fecha 1 del Grupo H en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo. Una excursión que desde la previa demandaron operativo especial. A raíz de los últimos conflictos diplomáticos entre los gobiernos de Argentina y Venezuela, el viaje de la delegación millonaria se transformó en una verdadera odisea. Y es que River no podrá volar de manera directa desde Buenos Aires hacia ningún aeropuerto del país caribeño debido a la prohibición que estableció el presidente Nicolás Maduro para que los aviones con matrícula argentina circulen por el espacio aéreo de aquel país. Así que bueno, luego de analizar varias alternativas, desde el millonario tomaron una firme decisión. Viajar con suficiente antelación para llegar tres días antes del partido contra Deportivo Táchira. Y es que además del viaje en avión, River tendrá que realizar un tramo por la vía terrestre y atravesar un camino sinuoso hasta llegar al destino final que será San Cristóbal. La logística será la siguiente. El plantel millonario se trasladará en un vuelo charter y de manera directa rumbo a Cúcutá, Colombia, una ciudad que está ubicada cerca de la frontera con Venezuela, a solo 51 kilómetros de San Cristóbal. Y desde allí, el más grande se subirá a un micro que atravesará una zona montañosa y que demandará de alrededor de una hora y media más de viaje. Estaremos siguiendo esta situación de cerca, así que no olviden suscribirse al canal. Y a continuación, les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.